Hoy vamos a jugar con la TNT y a prenderle fuego a toda una ciudad completa Y además con shaders activados Hola que tal chicos como están yo soy Lomaster Y bienvenidos a otro video Si se fijan en mi ventaño tengo varias cosas Ay bueno que me vuelvo loco Tengo varias cosas interesantes TNT, redstone y todos sabemos lo que sucede cuando colocamos una TNT y una de redstone What? Ah ok aquí no en otro lado yo creo Una de TNT y una de redstone Lo ponemos y hace esta explosión mítica que a todos nos encanta Y si pongo dos por ejemplo a ver el radio que procede a ver a ver a ver Bueno tú Nah normalito tampoco me asusta mucho ya estoy acostumbrado a ver explosiones en el baño En fin me encuentro en una ciudad que no tengo idea que ciudad es Pero tampoco es importante porque la vamos a dejar por el piso Y algo que no han visto antes seguramente que nunca han visto Es la siguiente modificación Bueno tú Claro las físicas no se pueden quedar En un tema de explosión las físicas tienen que ser 100% reales Con lo cual nuestra misión es llegar hasta allá Que por cierto estoy viendo que tiene como redstone arriba Hasta esa torre de ahí Ir explotando todo a su paso Si se fijan en mi inventario también tengo más cosas Como por ejemplo la molotov Que si la tiro Hace que se prenden fuego las cosas del lado O cualquier cosa que esté cerca de esta vaina ¿Sabes? Y está chulo porque para empezar voy a prender fuego todo esto de aquí O sea literalmente no quiero ningún árbol cerca Y si se fijan las físicas Bueno van cayendo los árboles y cayendo todas estas cosas Y la computadora ahora mismo me va muriendo En fin lo demás que tengo por aquí es la explosión La orbe de explosión que la vamos a ver más adelante Pero bueno quiero entrar a esta casa Que es la casa 1003 Bueno tú Que está chula Y mira que bueno con el RTX activado va a estar todavía más chula loco Que por cierto no encuentro todavía la forma de ver Oh ahí me veo más o menos El RTX con mi cuerpo no funciona Pero bueno entramos sin tocar no pasa nada Empezaré a correr sistemas de redstone Oye tampoco tiene tanta cosa esta casa Solamente dos habitaciones está muy chula Bueno pero dos habitaciones y una salida trasera No me sirve no me sirve Con lo cual esta casa ala Fuera no te quiero Lo lleno de TNT ni para ti ni para mi Oye el piso si me gusta Vámonos para afuera Rompemos la puerta porque somos así Bueno tú Y sacamos una corriente de redstone amigo mío Esta casa va a decir hasta luego Preparados Primera casa Fuera Wow Así hacemos un trabajo de demolición en mi pueblo Di que si Hay muchas cosas más que ver Por ejemplo esto es como una mina Que la pongo y es invisible Si te fijas ¿Dónde está? ¡Ay! Pues si acabo de decir que es invisible burro Pero a lo menos pensaba yo Que se podría ver La hitbox ¿Sabes? Ahí estamos Esa es la hitbox ¿Por qué no se vio? No se había visto Pero bueno si en teoría pongo Yo que sé Un creeper Mira que les gusta mucho explotar Pongo un creeper aquí Ya ves que si les gusta explotar Bueno voy a poner que Porque es pacífico ¿Sabes? Voy a poner un creeper aquí Y que me persiga Vente para acá Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver No que te Bueno Bueno tú Bueno tenemos un montón de creepers Y vamos a ponerle un par de gatitos Por aquí Si ahí Ahí estamos Un par de gatitos Para que corran Mira como corren Mira como corren Mira 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 Le tienen un pánico Ala otro gatito por aquí Para que anden en zig zag Lo voy a llenar esto de gatos Y prepárense para ver Una locura Bueno Fiesta de creepers loco Andan literalmente por los aires Bueno no pasa nada Esa es la mina esta que tenemos Y siguen explotando En la cual si la pongo Y me paro arriba Explota Básicamente Quiero entrar a esta casita Que se me hace que va a estar chula La explosión aquí A ver a ver a ver A ver Está bien vacía Pero bueno le activé Que si rompo aquí Se rompen los Bueno el piso también Creeper para afuera Se rompe el piso Y se rompe todo Porque las físicas Ahora si que son más reales Tienen colisión con bloques Y todos los creepers Se vienen para acá Así que por ejemplo Tengo esta la tiro Y explota No debería explotar Esto es como una mini TNT Que si la tiro Tiene que explotar Me han engañado Lucas Esto no explota Esto no hace nada Aquí hago así y ya está Que llegue arriba Me interesa que llegue arriba Para que se caiga todo el techo ¿Sabes? Corrientita de Tú ya se cayó A ver lo voy a prender de una vez Que ya se cayó Ahí está Prendido Bueno Bueno tú Tampoco hizo tanto Pero bueno Queda un poco igual Y estas casas Supongo que están Vacías por dentro Y justamente está Está amueblada esta Voy a cagar en todo Pero bueno Vamos a conectarlas Todas con la TNT Para no hacerlo Uno por uno Y que estén todas conectadas A la misma vez Y a ver la explosión Que causaría Bueno tú Que rompa un bloque Y se va todo No pasa nada No pasa nada Yo en lo mío Aquí llenando todo Puerta rota Y se va todo el techo Tú es que no se puede romper nada No se puede romper nada Que ya se cae Mira hasta la TNT que puse Se cayó Ahí, ahí, ahí Prendiendo todo A ver A ver qué hace Tú se vino para acá Parece como cuando Cuando se rompen papeles ¿Sabes? Y esta casa Cuidadito No podemos romper puerta No podemos romper nada Con lo cual Solo rellenar por dentro Me gusta Me gusta esta La verdad Tú que no Una casa hecha pedazos Vamos a hacer una línea completa Para terminar de construir la calle Esta A ver Completita entera Bueno me cambié el tipo de shader Si se fijan Me puse uno más clarito Y que aparte se ve la explosión O sea se ve la animación Con lo cual Tenemos ya rodeado Este edificio de aquí Por completo Es que está Pero de locos Y le vamos a encender allá A ver este gusano de explosiones Perfecto chicos En uno Dos Y tres Larguémonos de aquí Eso va a explotar Eso va a explotar Ay dios mío A ver a ver a ver Bueno Bueno Se quedó como un poquito Extraño ¿No? ¿No sigue? ¿Qué me estás diciendo? Hola tú Mira la línea Que va dejando Y todos los objetos Loco que va tirando Esto es Insano chicos Esto es Insano Literalmente Ok Debido a que se queda Como medio parado Cuando llega a un límite De TNT Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto Algo que en mi barrio Le llaman conexiones Por aquí Por aquí Por aquí Pim pam pum Vamos a tener más problemas Pero que se le va a hacer En la vida Perfecto Ahí estamos Lo voy a encender En todo esto A ver a ver Esto va a estar loco Esto Bueno Alá Mira 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 De lado De lado Mi computadora Ya no aguanta Mi computadora Literal ya está muerta Y este edificio De aquí Sigue explotando Este edificio De aquí Ya no va a tener salida Literalmente Una salida al vacío Rompió todo esto Aquí abajo El mapa se fue What? Ya aquí no queda Ya aquí no queda nada Llegamos a la zona Importante chicos Aquí es donde vamos a El edificio más alto Que creo que es este A ver si hay otro Bueno que la ciudad sigue Pero este es el El principal Con lo cual Lo que vamos a hacer Es a llenarlo Por dentro Obviamente De pura TNT A mano Y explotarlo A ver que sucede Espero que estén listos Porque este va a ser Una locura Amigo mío Este parece hasta Un banco y todo Prepárate Prepárate Ok chicos Está todo lleno Por dentro Lo más que pude Rellenarlo Y vamos a ver A ver A ver En la entradita Analicemos donde Mira mira Es que mira Y tengo que decir Que esto está bien bien Diseñado por dentro No se me gusta Voy a romper esta puerta Ahí estamos Y hacer mi mini corriente Ok chicos Vamos a activarlo ya En 3 2 1 Ahí está Ya te activo Ya te activo A ver a ver A ver Esto va a ser Una locura De hecho Hasta creo Que los shaders Me van a dar Un montón de problemas Porque Ya ves Que si me va a dar Problemas A ver Vamos a ver Vamos a venirnos A las opciones Aquí Y vamos a ponerlo Esto A bajarlo un poquito Porque esto va a ser Una locura Mira como quedó Esta vaina Bueno voy a solucionar Que la TNT no subió Y volvemos ahora Ok lo vamos a poner Desde aquí arriba Ya está resuelto En teoría debería Bajar hasta allá abajo A ver Lo prendo ahí De arriba para abajo Loco Bueno 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 tú Así chicos Mira Quedan descubiertos Los bloques De comando Para que veas Los bloques De comando La trampita Que utiliza Ahí está Para que veas Voy a hacer algo Un poco Subrealista Que creo que Me va a traer Problemas Pero voy a poner aquí Este comando Y luego Por ejemplo Aquí El mismo comando Pero así Y le pongo TNT Se prendió No sé por qué Escuché que se encendió No debía hacer esto No debía hacer esto No debía hacer esto No debía hacer 23 mil bloques De TNT chicos 23 mil bloques De TNT Para destrozar Toda una ciudad Bueno tú Y les presento El agujero Que no es agujero Y que es solamente El vacío Literalmente Si llegaste a esta parte Del video Suscríbete caramba Que no te cuesta nada Oye ¿Esto qué es? ¿Un faro? Que chulo se ve el faro Yo soy el master Y adiós 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 Jeje